¿Qué es el proyecto Vive sin Radón? Lo que hemos tenido en cuenta es el tema del radón y ya desde hace aproximadamente dos años comenzamos a montar el proyecto Vive sin Radón para suplir un poco la falta de información que hay en España sobre este tema tan peligroso. Os vamos a explicar un poco lo que es y un poco la legislación que hay en vigor y cómo trabajamos desde Vive sin Radón lo que pretendemos dar a los ciudadanos. Yo voy a dar paso ahora a Fernando Pérez que es el director técnico y él os va a hacer una descripción de las características del radón y de cómo se introducen las viviendas y luego ya hablamos de temas de salud y de legislación. ¿Vale? ¿Me lo pones un poquito más por acá? Perfecto. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a explicar un poco qué es el garradón. El garradón es un gas noble que tiene la característica de ser radiactiva. Este gas está generado dentro de la cadena de desintegración radiactiva de un elemento como es el uranio y el torio que está contenido en las rocas que forman los suelos de los lugares en los que vivimos. Principalmente en los terrenos de carácter granítico y basáltico. Aquí en nuestro territorio, en España, estaríamos hablando que la zona de la Sierra de Madrid, zonas como el norte de Extremadura o Galicia, pues tendrían alto contenido de granito en los terrenos donde habitamos. El garradón emana de estas rocas sin ser un perjuicio cuando sale al exterior, simplemente cuando emana al aire, ya que se diluye sin más problema. Ahora bien, cuando este gas entra en el interior de las viviendas, ahí es donde podemos tener un problema, porque vamos a tener un elemento que podemos pasar a inhalar. Como he explicado, el proceso de transformación del uranio en el interior del granito, que durante millones de años pasa a convertirse en un elemento estable como sería el plomo, pasa por una serie de conversiones para transformarse en ese plomo. A raíz de esto, pues uno de los elementos en los que se convierte el uranio, pues sería en radón. El radón, la dificultad que tiene es que al ser gaseoso puede escapar de la roca y, consecuentemente, sí que puede pasar al interior de las viviendas. Vemos aquí una cadena de desintegración del uranio, en la que, bueno, pues cada uno de los diferentes elementos en los que se va convirtiendo el uranio, pues va soltando una especie de radiaciones, pues alfa y beta, para convertirse en el siguiente elemento que le sigue en esa cadena de desintegración. En el momento en el que aparece el radón, bueno, pues el radón emana del terreno, puede pasar al interior de las viviendas y ahí es donde podemos inhalar ese radón. El radón tiene una vida media de aproximadamente unos 3,8 días, de tal manera que en muchos momentos vamos a estar inhalando garradón y lo vamos a estar exhalando sin mayor riesgo, pero sí es verdad que en algún momento ese garradón va a ser demasiado viejo, va a haber pasado ya aproximadamente esos 3,8 días de vida en el ambiente que estamos respirando y se va a desintegrar produciendo el siguiente elemento. Ahí estamos hablando, pues de polonio y podemos hablar de plomo, ¿no? El polonio que se va a depositar en nuestros pulmones tiene una duración de unos 4 días, pero después va a tener una duración de aproximadamente unos 27 minutos, 3 minutos, etc. Con ese tiempo en el interior de nuestros pulmones, unos elementos sólidos que ya no pueden escapar de las mucosas de nuestros pulmones, vamos a tener una serie de elementos que son radiactivos y que constantemente van a estar emitiendo partículas alfa y beta en el proceso de evolución hasta los siguientes elementos. Como hemos dicho, el mayor emisor del garradón va a ser la geología del terreno. Cuando edificamos una casa en un terreno que sea susceptible de presentar más cantidad de garradón, como hemos dicho, en los terrenos graníticos principalmente, bueno, pues vamos a tener más capacidad de poder concentrar en el interior de las viviendas esas emisiones que de otra manera saldrían a leer sin más problema. Esto se agrava además cuando los terrenos son más fracturados, cuando tenemos terrenos tipo jabre, que serían granitos fracturados, que aumentan la superficie de emisión del gas. Y también aumentaría con la variación climática, o sea, en invierno es cuando menos ventilamos las casas, pero cuando también las diferencias de presión atmosférica y el estancamiento de la posibilidad de evaporarse al aire, pues porque se encharcan los terrenos por la lluvia, las heladas, los granizos, etcétera, se concentran con mayor intensidad las emisiones de garradón en el interior de las viviendas. ¿Cómo pasa al interior de las viviendas? Bueno, pues pasa a través de las fisuras que se pueden encontrar en la vivienda. Los forjados, fracturas en las estructuras del hormigón, las juntas que pueda haber entre las diferentes piezas constructivas y también pueden pasar a través de las diferencias de presión atmosférica, circular a través del aire de la vivienda y viajar a través de las tuberías de agua, a través de las tuberías de electricidad, etcétera, para poder cambiar de una planta a otra. Ahí es donde lo vamos a encontrar con más facilidad. Casi nunca aparece por causa de los materiales. Los materiales pueden incorporar a lo mejor granitos, otros elementos, pero no tienen masa suficiente, no tienen superficie suficiente como para poder concentrar grandes cantidades de garradón. Esto siempre aparecerá del área geológica. Necesitamos grandes cantidades de terreno para que se puedan concentrar emisiones importantes en el interior de la vivienda. Y la causa que tiene, vamos, cómo nos va a afectar el garradón a nosotros en nuestra vida. Bueno, pues a día de hoy la OMS lo considera como el segundo causante de muerte por cáncer de pulmón después del tabaco. Indudablemente estamos hablando de un factor que tiene alto riesgo y que, bueno, pues debería tenerse en cuenta ya que hay muchas viviendas en nuestro país que indudablemente van a estar afectadas por este gas. Un gas que no plantea ningún tipo de duda sobre los efectos a la salud que puedan producir. Y, José Miguel, te paso a explicar un poco los efectos en la salud. Bueno, como decía mi compañero Fernando, se acaba de ir la señal. El principal efecto en la salud del radón es que es la segunda causa de cáncer de pulmón, según los datos que tiene la Organización Mundial de la Salud. La relación causal entre exposición al radón y cáncer de pulmón está establecida científicamente desde 1950. La verdad es que el radón se descubrió de forma casual. La historia es que un ingeniero de central nuclear en Estados Unidos, en Persilvania, Stanley Watras, trabajaba en la construcción de una central. En la central, lógicamente, estos trabajadores pasan por un arco de radioactividad y este señor pitaba cuando iba a trabajar, no cuando salía de la planta. Y entonces fue cuando los investigadores de la central y los físicos, ingenieros, fueron a su casa y descubrieron que había niveles de radioactividad altísimos. Decían que estar en su casa era como fumarse 20 cartones de tabaco en un día, ¿no? Era un nivel de radioactivo. Y fue cuando se descubrió el radón. Hablamos del año 1985. Inmediatamente las autoridades sanitarias, empezando en Estados Unidos, se pusieron a trabajar y ya en 1988 la Organización Mundial de la Salud, a través del IAR, de la Agencia Internacional para la Investigación en el Cáncer, clasificó el radón en hogares, en viviendas, como un cancerígeno de grupo 1, porque está perfectamente establecida su relación. Como nota curiosa, en el Código Europeo contra el Cáncer, que es el que está en vigor y es en el que las autoridades tienen que trabajar, el radón es el punto 9. Y el Código Europeo dice que hay que averiguar si tu casa está expuesta a altos niveles de radón, pues porque es un factor importante. Con los datos de 2012 que tenemos del proyecto EUCAN, que era un proyecto europeo para crear unas bases de datos para un mejor estudio del cáncer, que es un proyecto que luego se ha desechado y se ha parado, pero con los datos que tenemos de 2012, en España tenemos una incidencia de cáncer de pulmón de 26.000 casos anuales, en ambos sexos. Es el cáncer que mayor incidencia tiene de tasa de incidencia y mayor índice de mortalidad, porque la tasa de mortalidad del cáncer de pulmón es cercana al 98% en 5 años, es decir, que los pacientes mueren básicamente en 5 años el 98%. Según los datos que tiene la OMS, se calcula que entre el 3 y el 14% de todos los cánceres de pulmón que se producen tienen relación con la exposición al radón. Y luego hay una característica que es que normalmente solemos achacar al tabaco el cáncer de pulmón cuando un señor es fumador y tiene cáncer de pulmón a los 70 años, dicen, bueno, pues como eres fumador tienes cáncer de pulmón. Pero un dato importante es que el radón aumenta el riesgo 25 veces. Si eres fumador y vives en una zona de radón, tu riesgo de sufrir un cáncer de pulmón aumentará 25 veces. En cambio, si eres fumador y vives, por ejemplo, en Almería, a lo mejor no llegas a tener un cáncer de pulmón. Bueno, con los datos que dice la OMS, entre el 3 y el 14%, si hacíamos una media de todos los casos de cáncer de pulmón, tendríamos que en España unos 1.500 casos o muertes por cáncer de pulmón estarían relacionados con el radón. Y repito la cifra porque son 1.500 casos de cáncer de pulmón, es decir, estamos hablando de más muertes que los que provocan los accidentes de tráfico, por ejemplo. Y en cambio hay muchísima menos información. Por esto, desde la Fundación para la Salud Ambiental, nos dimos cuenta que era necesario y urgente el montar una web informativa, porque las administraciones públicas no tenían ningún tipo de información. En el Ministerio de Sanidad no conseguían, por ejemplo, darnos datos de cuál es la tasa de incidencia de cáncer. No hay bases de datos, no tienen información al respecto, ni del radón, ni de qué zonas de radón y el cáncer de pulmón. No hay esos datos, no se cruzan datos. Solo hay datos de estadística, del Instituto Nacional de Estadística, de fallecimientos. Pero ni siquiera cuando los municipios son pequeños se relacionan con el radón y se sabe nada. Hay que llamar la atención sobre que el coste sanitario que tienen esos casos de cáncer de pulmón es altísimo para el Estado, porque un enfermo de cáncer de pulmón suele tener unos tratamientos que duran bastante tiempo y que son de un coste muy elevado. En cambio, el hacer una medición preventiva, el coste básicamente en ninguno. O sea, sería muy barato hacer campañas preventivas desde los ayuntamientos. Bueno, ¿nos afecta a todos el radón? Pues vamos a decir que no, que hay unas zonas específicas donde existe más riesgo de estar expuesto a radón y luego hay otras zonas donde geológicamente estamos menos expuestos. Como decía mi compañero, normalmente, por regla general, las zonas graníticas suelen tener, por tener más contenido en uranio y en la descomposición del uranio se produce el radio y del radio al radón, pues suelen tener mayor concentración o hay mayor riesgo de que haya concentración en las viviendas. El Consejo de Seguridad Nuclear hizo en el año 2013, o sea, hace muy pocos años, un mapa predictivo en papel básicamente, donde distinguió tres zonas de riesgo cero con una concentración de 150 bequerelios, cosa discutible porque luego veremos que 150 bequerelios, pues a lo mejor no es tan zona de riesgo cero, ¿no? Pero, bueno, luego una zona de riesgo uno y una zona de riesgo dos. Hay que decir que la OMS recomienda como nivel de referencia a todos los países un nivel de riesgo 100 bequerelios, con lo cual cualquier nivel que esté por encima de 100 va a suponer un riesgo, puesto que la incidencia de la exposición al radón y la incidencia de cáncer es lineal, no hay un umbral por debajo del cual no haya ningún riesgo, pero considera la OMS que con un nivel de referencia 100 se pueden disminuir las tasas de incidencia de cáncer a nivel mundial. Luego también llama la atención que lo que sí se sabe es que por cada 100 bequerelios que se incremente la concentración en un hogar, el riesgo relativo de tener un cáncer de pulmón se va a incrementar un 16%. Bueno, nosotros nos dimos cuenta que con las herramientas que había, que era básicamente este mapa que veis en papel y, bueno, y unas ampliaciones en PDF a nivel de provincia, un particular era imposible que pudiera ver cómo si su municipio, yo aquí soy incapaz de encontrar mi municipio, sería incapaz, ¿no? Y entonces desarrollamos unos mapas que os enseñaremos, que de forma interactiva uno puede ir haciendo zoom y entonces vas viendo hasta tu calle, tu casa y ves en qué zona está, ¿no? Luego lo construimos en base a los datos en papel que tenía el Consejo de Seguridad Nuclear y en base a datos de estudios científicos que han publicado personal del propio Consejo de Seguridad Nuclear, que han hecho estudios científicos y los han publicado y de ahí hemos podido tirar ya que el Consejo en su momento se le pidieron los datos y nos dijo que no era posible dárnoslos, ¿no? Hicimos este mapa y, bueno, lo hemos subido en una web, hemos hecho una web informativa y ahí hemos colgado toda la información, ¿no? Nosotros sabemos que ahora se está trabajando en el Ministerio de Sanidad porque se acaba el plazo de transposición de una directiva de 2013. ¿Cómo está la situación ahora mismo en España? Bueno, pues a España, a diferencia del resto de países europeos, no existe una legislación específica para las viviendas y recalco que es para las viviendas porque hay una protección laboral, hay otras normativas, ¿no? Y tampoco hay suficiente información, no hay mucha información accesible para el público en general, ¿no? Vamos a hacer un repaso de lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? En Europa, la primera recomendación data de 1990. En ese mismo año, muchos países ya se habían puesto a trabajar porque la OMS había publicado en 1988, pues el que era cancerígeno humano, en el mismo 1988, Estados Unidos publicó una ley federal para que se establecieran medidas y, lógicamente, muchos países de Europa se pusieron a trabajar. La Unión Europea se dio cuenta que tenía que armonizar todo esto y lo que hizo fue establecer una recomendación para que casi todos los países, más o menos, trabajaran de una forma similar. En esta recomendación, lo que hacían era que recomendaban a los países miembros establecer un sistema para limitar la exposición de la población, recomendar reformar viviendas que estuvieran expuestas a más de 400 becquerelios metro cúbico, el becquerelio metro cúbico es como se mide el nivel de concentración del gas, luego recomendaciones para establecer límites de 200 becquerelios en nuevas viviendas e informar a los sectores implicados como arquitectos, constructores, etcétera, y luego también informar al público de los niveles de radón a los que estamos expuestos y las medidas disponibles para solucionarlo. Esto era en 1990, en España no se hizo nada porque teníamos los Juegos Olímpicos y la Expo, entonces teníamos mucha tarea y esto no era importante. Otros países como el Reino Unido, Irlanda, países del este que trabajaban ya en tema de radón porque tienen graves problemas de radón, habían desarrollado ya toda esta información para sus ciudadanos. En 2013 sale una nueva directiva que ya establece, por ser directiva es obligatoria, de obligado cumplimiento, y esta establece la obligación de establecer un plan nacional para evitar la exposición en viviendas, edificios de acceso público y centros de trabajo. También la directiva exige a los estados miembros que faciliten información a nivel local y nacional sobre la exposición al radón. Y luego se indica a los estados que deben fomentar la medida de concentraciones para identificar las viviendas con niveles altos. Bueno, esto todavía no se ha traspuesto, se está trabajando, está en la cocina, pero estamos hablando de una directiva de 2013 que países como Francia, Irlanda, Reino Unido, ya la tienen en marcha. Bélgica, por ejemplo, que ahora está muy de moda porque ahí está Bruselas. Pues eso. Entonces, nosotros echamos de menos que se cumpla el artículo 43 de la Constitución, que es el derecho a la salud y el que las autoridades tienen que cuidar y velar por acciones preventivas. Y echamos mucho de menos que desde el año 1990 no se haya hecho nada, nada en absoluto, salvo cubrir el expediente. Vemos en las diferentes sesiones del Congreso de los Diputados que ha habido siempre preguntas y repreguntas por parte de la oposición al Gobierno cuando era uno y viceversa cuando era el otro, siempre tocando el tema para sacar tajada política con el tema de Radón y pidiendo explicaciones al Gobierno. Pero ni uno ni otro en los partidos que han rotado en el Gobierno han hecho nada. Luego hemos visto que otros partidos también han intentado mover iniciativas de legislación, por ejemplo, proyectos no de ley para establecer un código técnico de la edificación y tal. Pero no se ha hecho nada hasta ahora. La realidad es que ahora estamos a meses de que cumpla el plazo de transposición y todavía no sabemos nada. En cuanto a legislación laboral, decir que sí que hay una legislación laboral, pero que es prácticamente desconocida, porque además la legislación publicada por Real Decreto luego se suplementa con una instrucción técnica del Consejo de Seguridad Nuclear, que es la IS-33. Es una instrucción técnica que tiene carácter de ley, pero no está en el Real Decreto, es decir, no se publica por Real Decreto. Y entonces, en esa instrucción técnica puedes leer cosas que dicen que, por ejemplo, en las zonas definidas como de riesgo se deberían incluir también la medición de los centros de educación infantil, primaria y secundaria. Esto no se ha hecho en ningún sitio. Nosotros hemos escrito, por ejemplo, a todos los ayuntamientos de la Sierra de Guadarrama que están afectados por Radón, solo hemos obtenido respuesta o interés por tres ayuntamientos y en ninguno de ellos tienen ni datos de enfermos de cáncer, ni se han hecho los colegios, ni se han medido, ni se sabe, ni se había oído hablar de esto. Tampoco están estableciendo ningún plan local para evitar la exposición a Radón, ni están tomando medidas para que a nivel de urbanismo no se construyan casas con barreras para que no entre el Radón en esas casas. Bueno, pues la legislación laboral es desconocida porque además en las zonas, por ejemplo, de riesgo, llámese Sierra de Guadarrama, Galicia, el norte de Extremadura, todos los trabajadores deberían tener una medición de Radón en sus centros de trabajo. Llámese colegios, llámese bibliotecas, llámese parking subterráneos, en general todas las empresas porque es una exposición laboral. De hecho, bueno, hace poco ha salido una noticia de que la seguridad social ha reconocido un cáncer de pulmón como accidente laboral en un museo en Coruña. Bueno, pues ¿qué pasa con el Radón? ¿Que debe ser muy difícil o que es súper problemático o que cuesta mucho dinero? Pues no, el Radón se puede evitar con muy poco dinero, medirlo es muy barato y bueno, es muy barato, claro, si la administración usa el dinero como si fuera realmente dinero suyo y no dinero de otros, ¿no? Quiere decirse que si tú ves que, por ejemplo, una comunidad autónoma hace 24 mediciones a media de 500 euros cada medición, lógicamente no van a poder hacer muchas. Si tuvieran que hacer 600.000 como ha hecho el Reino Unido, a lo mejor a 500 euros no harían tantas. Quiere decirse que ahí hay un matiz, hay que optimizar los recursos del Estado, que es dinero de todos, para hacer las mediciones cuanto más baratas mejor. Como ejemplo, Bélgica, las mediciones las hace el propio Estado, al particular, por 30 euros. Entonces, ¿se puede evitar? Sí, es muy fácil evitar cuando se construye una vivienda, es muy fácil y muy barato. Desde construir lo que se llama un lóbulo de depresión al lado de la casa o debajo de la casa y conectarlo con el exterior, hasta utilizar una membrana antirradón que incluso en algunos casos, a la vez que se hace la impermeabilización de la solera, se hace la impermeabilización de radón con la misma herramienta, con la misma lámina, es decir, no hay que gastar más. Y construir esto en una casa que está en obras tiene un coste mínimo y su impacto en el coste total es menor del 0,5% de la casa. Pero, en cambio, cuando la casa hay que arreglarla una vez construida, es más caro. Sale más caro que reformar un baño. En las casas construidas, por lo que decíamos, aquí podéis ver unas obras de las que hemos dirigido, obras de remediación en casas nuevas, chalets que habían costado bastante dinero y que tenían niveles altos de radón en la sierra de Guadarrama. Y bueno, esto es una fotitos de una obra, se hace un pozo al lado con unas características especiales, se conecta con un tubo, se provoca una depresión y el resultado de la obra, ahora os enseñaré un gráfico, es este, nivel de radón antes, nivel de radón después. Y la raya roja sería el nivel 200, que sería el que la ley actualmente ya exige, pero no está en el código técnico de la edificación. Bueno, ¿cómo puedo saber si mi casa tiene radón? Bueno, pues lo más fácil es ir a nuestro proyecto, ahí hay una información muy amplia y hay dos mapas donde se pueden ver los diferentes niveles de radón. Bueno, os voy a enseñar, voy a minimizar esto un poco y os voy a enseñar los mapas. Por ejemplo, en nuestra web tenemos dos mapas. Uno es el mapa que está basado en el mapa que ha habido siempre del Consejo de Seguridad Nuclear, en base papel, que es el mapa predictivo de radón, que fue el primero que se hizo. Creo que este mapa, el coste fue cercano a los 300.000 euros lo que se gastó el Consejo de Seguridad Nuclear en hacerlo. Esto tardaron varios años, se hizo un estudio, pero estaba en papel, insisto que era un libro que te leías, pero claro, tú decías, bueno, ¿y yo dónde vivo? ¿Mi pueblo dónde está? A ver, ¿dónde está Collado Villalba o dónde está Galapagar o dónde está? No, no se podía ver. Nosotros lo que hicimos fue georreferenciar todo ese mapa e introducir el dato de nivel de radón de los 8.124 municipios que hay en España. A mano, además. Sé que algún científico nos dijo, esto es un trabajo de chinos, y le dijimos, sí, pero vamos a empezar con un primer dato y acabamos con el dato 8.124. La verdad es que luego el resultado está muy bien porque podemos dar una información muy buena a los ciudadanos. Tú puedes ir bajando de nivel de Zoom y puedes colocarte en tu casa. ¿No se ve? Ah, espera. ¿Por qué no se ve? Ah, vale. La tengo que cerrar. O parar, o cómo. A lo mejor parar, sí. Tienes que salir de la presentación seguro. Vale, la cierro. No pasa nada. Ya ahí está. Vale, ahora sí que lo veis. Vale, vale. Bueno, yo estaba dándole aquí y viéndolo, pero vosotros no lo veíais. El mapa es... Se puede ir a cualquier nivel que quieras. Una vez entras, pues ya es cuestión de ir haciendo Zoom y viendo el nivel de riesgo. Hemos hecho dos mapas. Este, que es el mapa predictivo, que es que hemos hecho seis niveles de riesgo para sectorizarlo más, porque además los mapas no estaban construidos con la unidad administrativa municipio, estaban construidos con unidades geológicas. Y luego hemos hecho, hemos volcado un mapa que es el de zonas de alto riesgo, que serían las zonas donde el riesgo es mayor y serían las zonas donde habría que actuar prioritariamente. Y este, pues como digo, salió publicado en el Journal of Radiological Protection y está confeccionado por personal del Consejo de Seguridad Nuclear. Quiere decir que como fondo de datos tiene mucha garantía, no es un mapa que nos hemos inventado nosotros. Que ahora este mapa lo estamos alimentando con los datos de mediciones que vamos haciendo, pidiendo autorización, lógicamente, al cliente que nos solicita, pues de que nos deje usar su georreferencia, que no es su casa ni es su domicilio, es un punto geográfico y el nivel que hemos obtenido. Que es lo mismo que hace el Estado de Bélgica, por ejemplo. Se alimenta el sistema a base de las mediciones que hace. Y bueno, entonces, en esta plataforma que es Carto, que es una plataforma de mapas, que además ha creado un chaval español recién licenciado y es una plataforma que ya trabaja la NASA con ella y todo. Con lo cual, estamos dando una información que no están dando ahora mismo las administraciones. Y estamos dando una serie de servicios que ahora os vamos a explicar. Vamos a poner otra vez la presentación. Vale, aquí. Yo creo que... No sé por qué hace esto. Sí, está tomándolo. Ah, vale. Sí. Vale, el proyecto. Bueno, pues el proyecto tiene cuatro patas, que es una es la información. Lo que detectamos es que la administración pública no daba información. No había. Había muy poca información. En el Consejo de Seguridad Nuclear había, pero había que buscarla. En el Ministerio de Sanidad no había. Sigue sin haber. Y nosotros nos dimos cuenta que era una carencia. No ocurre eso en los demás países de la Unión Europea. Podéis entrar en el Reino Unido, en Irlanda, en cualquier país que vayáis, en el Ministerio de Sanidad. Y algunos tienen hasta una página específica solo de radón. Bueno, pues nos dimos cuenta que faltaba información. Luego nos hemos dado cuenta que falta formación. La mayoría de arquitectos desconocen el tema de radón. Y los constructores, ninguno conoce el tema de radón. Con lo cual hay que formar a un montón de gente. Porque de hacer una obra bien a hacerla mal, la diferencia es pequeña. Y solo se basa en que la gente esté informada y formada sobre cómo se debe instalar un sistema anti-radón. Y eso en otros países ya hay una experiencia de que formando a la gente no hay ningún problema. Pero si no se forma, no conseguimos nada. Luego, lógicamente, había que empezar a moverse. La acción era necesaria y nos pusimos en marcha. Montamos esta web. Ahora os hemos convocado. Nos hubiera gustado hacerlo antes, pero la limitación en recursos hace que vayamos un poco más despacio. Y luego la gente necesita ayuda, porque la gente necesita que le orienten. La gente cuando tiene un problema en casa de radón y ha muerto un familiar por cáncer de pulmón y tienen una casa que heredan, que no saben qué hacer con ella, necesitan ayuda y que alguien les oriente. Y luego la gente que tiene una casa y tiene niveles altos de radón y no tiene un poder adquisitivo X, también necesita ayuda para que se le oriente qué puede hacer. Y eso, pues estamos supliendo un poco lo que debería hacer la administración, considero. Pero bueno, también forma parte del trabajo de las fundaciones, que es suplementar un poco cuando la acción de la administración va más despacio. Las fundaciones tenemos más capacidad, somos más rápidos, somos como un comando de guerrillas que podemos movernos más rápido y desarrollar todo esto mucho más rápido que a lo mejor un ministerio. También comentar que hemos ofrecido al Ministerio de Sanidad nuestros servicios como apoyo e incluso nuestra voluntad de participar en el desarrollo del Plan Nacional de Radón debido a nuestra experiencia, pero nos han dicho elegantemente que no les interesaba, que ellos trabajaban en un grupo multidisciplinar y que era muy complicado, que si queremos cuando hagan el proyecto de ley y el borrador que hagamos las correcciones que queramos. Haremos correcciones porque no vamos a estar de acuerdo en que el nivel de referencia sea 300. Queremos que se establezca un plan de ayudas a viviendas igual que se ha hecho para eficiencia energética que se haga para Radón, pero no estamos de acuerdo con el borrador que actualmente hay porque nos parece escaso el nivel y nos parece también que hay que fomentar más el tema de la formación en las universidades y luego el tema municipal. El Radón solo se va a poder luchar contra el Radón si se trabaja desde abajo hacia arriba. Si lo vamos a implementar de arriba a abajo mediante una ley no se va a conseguir. El Radón se va a conseguir cuando todos los técnicos municipales de las áreas de riesgo tengan conciencia de lo que es el Radón y se pongan a trabajar e inspeccionen efectivamente todas las obras nuevas. Si no, no vamos a conseguir nada. Y luego todos los centros de atención primaria deben tener formación que no la tienen de que sus habitantes están en una zona de riesgo y los médicos de atención primaria deben tener esa información que tampoco la tienen. Y bueno, nosotros lógicamente vamos a intentar intervenir en todos esos aspectos en la medida de nuestras capacidades. Nos gustaría lógicamente incidir más. Nos gustaría también hacer hincapié en que para los políticos el tema del Radón no es, el largo plazo no son cuatro años. En el tema del Radón el largo plazo estamos hablando de 20 años. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Organización Mundial de la Salud en un manual que además se puede descargar en nuestra página web en Vive Sin Radón. Hemos colgado ahí el enlace al manual de la OMS sobre el Radón en interiores. Y los planes de Radón se tienen que establecer a largo plazo y no se puede, no es, un político no va a ver el resultado. Un alcalde que hoy en día monte un buen plan municipal de Radón, él lo verá cuando se jubile, a lo mejor el resultado, ¿no? Y como se hace en otros países. Lo que os decía de la falta de información, bueno, tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, en el Ministerio de Sanidad pone Radón y salen 29 resultados, pero ninguno es información sobre Radón. Y curiosamente encontré un informe que tiene el Ministerio de Sanidad desde el año 2007, donde un científico que les hace el informe les aconseja establecer un plan nacional de Radón y sobre todo empezar a medir en las escuelas. Eso es uno de estos enlaces, creo que es este, radiaciones ionizantes y salud del año 2007. Es decir, que los ministerios ya saben qué tienen que hacer, lo que pasa es que no lo hacen. Y luego, bueno, como por ejemplo en el Reino Unido, solo en el Ministerio de Sanidad tienes 48 resultados. Y si miras a nivel general en todos los ministerios, tenemos 88, tienen, esta es la de Glanda, tienen páginas específicas de información al público, tienen teléfonos de atención al público. Eso también lo hemos hecho en Vive sin Radón. Aquí estamos atendiendo diariamente 8 o 10 llamadas preguntando por temas de Radón. Porque además también hay muchas cosas extrañas en esto, ¿no? Pues gente que hace mediciones de 7 días, que es un tipo de medición, pero es un tipo de medición que se utiliza para hacer cribados o hacer estudios científicos, pero no para medir una casa. La Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea recomiendan mediciones de largo plazo, que son las que van a ser efectivas, ¿no? Bueno, la página de Bélgica, que está súper bien, además te puedes descargar folletos de cómo se arregla tu casa, de cómo tal. Luego en estos países hacen campañas de medición el propio Estado y han empezado ahora en octubre. Todo el que quiere hacerse una medición pues simplemente pone sus datos y recibe el monitor, paga 30 euros y la hace, ¿no? Folletos preciosos de cómo se actúa con el Radón. Y luego, pues el ejemplo, digamos, los más potentes es el Estados Unidos, que desde el año 88 están trabajando y tienen un plan nacional de Radón en el que han participado para desarrollarlo pues la Asociación de Cáncer de Pulmón Americana, la Asociación de Científicos de Radón estadounidense, la Asociación de Inspectores de Radón. En Estados Unidos está todo montado, hay una estructura increíble por distrito, hay oficina municipal de Radón, hay de todo. Y entonces ahí han participado todos colaborando, empujando en el mismo sentido y se han establecido un objetivo muy ambicioso de reducir el número de casos de cáncer de pulmón, que ese es un objetivo arriesgado que debe asumir una administración. O sea, mi objetivo no es hacer 2.000 mediciones o 3.000, es reducir el número de casos de pulmón para dentro de 5 años o de 10 años o de tal. Bueno, luego explicación de todo esto, lo que nosotros creemos es que se debe empezar desde los municipios y luego ayudar a la gente. Yo creo que básicamente ese es el proyecto Vive sin Radón, es lo que hemos puesto en marcha, creemos que así se puede trabajar bien y ahora falta que los ayuntamientos, las administraciones se impliquen y realicen estos planes. Nosotros ya hemos ofrecido nuestra colaboración para el que necesite ayuda. Y ahora os voy a poner un vídeo cortito, que es además el vídeo de presentación del proyecto. El radón es un gas radioactivo que se produce de forma natural en la corteza terrestre debido a la descomposición radiactiva del uranio y del torio existente en el terreno. Al aire libre, el radón no supone un riesgo, ya que se disuelve en la atmósfera, por lo que su concentración es muy baja. El problema aparece en los espacios cerrados, donde no se puede diluir en el ambiente y por tanto aumenta su concentración en el aire que respiramos. Como norma general, hay más radón en zonas graníticas que en zonas arcillosas o calcáreas. Variables como el tipo de terreno o las condiciones atmosféricas inciden en los niveles de radón. Un ejemplo es que hay mucho más radón en otoño e invierno que en primavera y verano. En España existen zonas donde los niveles de radón son elevados. En estas zonas es probable que tengamos una concentración alta de este gas, tanto en nuestro hogar como en el lugar de trabajo. Zonas como la Sierra de Guadarrama o la Sierra de Gredos, Galicia, Asturias, algunas zonas de Castilla y León o Extremadura, son zonas donde se conoce existen altos niveles de radón. Pero también en Cataluña, Andalucía y las Islas Canarias existen zonas concretas que tienen altos niveles de gas radón. Cuando el radón entra en nuestros pulmones, dentro de ellos se produce la desintegración radiactiva. Esta radiación daña el ADN de las células provocando cáncer de pulmón. Desde 1950 está confirmada la relación causal entre el radón y el cáncer de pulmón. En 1988, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, IARC, clasificó al radón como carcinógeno humano del Grupo 1. Según la Organización Mundial de la Salud, el radón es la segunda causa de muerte por cáncer de pulmón. El tabaco es la primera. Se estima que entre el 3 y el 14% de los casos de cáncer de pulmón están asociados a la exposición al radón. Esto supone que, de media en España, unas 1.500 muertes por cáncer de pulmón podrían estar relacionadas con el radón. El radón provoca más muertes que todos los accidentes de tráfico, pero nadie habla de ello. Y lo más doloroso es que estas muertes se podrían haber evitado. En la Unión Europea existen recomendaciones desde 1990. La última directiva es del 2013. Todos los países tienen legislaciones que protegen a sus ciudadanos. En España, no. Llevamos años de retraso. Y no es previsible que se legisle antes de 2018. Cada año de retraso morirán de media 1.500 personas, con un alto coste social y para el sistema sanitario. Lo más indignante es que es relativamente fácil y barato evitar el problema en nuevas construcciones. Debemos exigir ya que no se vuelva a construir una casa en zona de riesgo sin medidas de protección. Con una mesa de trabajo donde ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno central redacten una norma común para que no se vuelva a construir sin medidas de protección para el radón. Solo hace falta querer, voluntad política de solucionar el problema y no burocratizarlo. Con el proyecto Vive sin Radón queremos que las cosas cambien. Pensamos que con pequeñas acciones y la implicación de todos podemos conseguir vencer al radón y lo que éste provoca. Nosotros solos no podemos hacer nada. Necesitamos tu ayuda. ¿Y tú, quieres que te ayudemos?